Uy amigos esto se puso difícil, ¿qué pasó aquí? Hola amigos soy tu amigo el Gus, bienvenidos a mi canal, te invito a suscribirte ya que muchos de los que no ven los videos no se han suscrito aún y este día vamos a estar jugando este hobby que nos han recomendado porque dicen que es muy muy entretenido porque tiene buenas recomendaciones amigos así que lo vamos a estar visitando, aquí nos están diciendo que es súper fácil llegar al final, vamos a ver si es cierto lo que me llama la atención de este hobby amigos es que tiene 5 niveles de dificultad y ahorita los vamos a ver, miren son 5 niveles de dificultad los que tiene este hobby aquí están y cada uno más difícil que el otro verdad y son diferentes etapas las que tiene cada uno de estos niveles de dificultad empezando por el nivel que es muy fácil que de verdad que solo es de ir saltando entonces no hay ningún problema luego tenemos el nivel fácil y así va a ir subiendo el nivel hasta que lleguemos al nivel normal y por último los últimos dos que son el nivel difícil y el nivel extremo dedicado solo para los más pro de los pro así que la etapa, el nivel muy fácil va de la etapa 0 a la etapa 9 amigos entonces aquí las vamos a ir pasando y los invito a que se queden hasta el final del vídeo amigos para que apoyen al canal y descubran si puedo seguir avanzando en las etapas de este nivel aquí vamos ya a lo que es el nivel más fácil en la etapa de la 10 a la 19 y ahora amigos llegamos a las etapas que corresponden al nivel normal aquí como ven la visibilidad ha cambiado amigos se ve más oscuro pero creo que aún se puede superar esta etapa sin ningún problema aquí tenemos imágenes de las diferentes etapas que hemos recorrido los invito a que jueguen este hobby amigos y quieren pasar un buen momento amigos no me lo creo estoy llegando al nivel difícil y vean que ya se puso difícil porque hay más obstáculos que te pueden ir debilitando y hay más lugares a donde tienes que saltar con mucho cuidado ¡Gracias por ver el video! Amigos lo peculiar de este hobby es esto que cada cierto tiempo cuando llega ya a los niveles difíciles y al nivel extremo la pantalla se cambia y vean hay un ruido ensordecedor que te afecta y te dificulta ir avanzando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Déjame en los comentarios si te gustó suscríbete el nivel extremo si quieres que lo pase deja tu like para la segunda parte de este de este hobby Gracias por ver el video Gracias por ver el video